Sí, para los que no conocen, Nostradamus, famoso futbolista austriaco Se desempeñó en varios clubes de fútbol y también de críquet Y escribió un libro de profecías en el 2 antes de Cristo Antes de que existiera Jesús Y esas predicciones nos llegaron a nosotros a través de internet Porque posteaba en foro y todo y llegó Así era la historia, ¿no? Así era, efectivamente, muchas gracias por esa gran introducción a Nostradamus Sí, y nació y después falleció Ustedes me entienden Y después murió, claro, obviamente Eventualmente no Fue antiguo, era antiguo Déjame hacer un resumen de suyo, así como muy a grosso modo Él fue una persona Esto es de verdad Yo hablo con él Su mamá Tuvo una persona Esa persona Se llamó Nostradamus Nostradamus, ¿ok? Era un niño Se educó Se culturizó Creció Se hizo adulto Hechos No Probablemente Pegó el estirón Le dio hipo Tenía problemas para ir al baño Hongos a lo menos Saludó a gente un par de veces, yo creo Saludó Por ahí escuché que Era medio agresivo Y su afán Siempre de conquistar a las personas Era mediante unos guates Te lo juro Este lo leí en su libro Se llama Nuestradamus La historia no contada Por Varadit Que es un payaso también Que era un payaso que trabajaba en el circo Donde le gustaba ir a Nostradamus Por eso lo conoció Mi compadre dijo que un gran rey Iba a perder su corona Algunos dicen que se refieren a Donald Trump Damn Eso se puede obligar en cualquier año Se perdió su corona Pero bueno Ya Cuidado Aquí hay algo que creo que fue falso Bueno, esto no está nada comprobado Pero vamos a asumir que es verdad Entonces esto fue verdad La gran plaga de la ciudad marítima No cesará hasta que se vengue la muerte De la sangre justa Condenada por un precio sin delito Dicen que fue el coronavirus Aunque Wuhan no es una ciudad marítima Pero fue en un mercado de Habrá tal estrés en la tierra Que su superficie derrumbará lugares Como un duro trozo de arcilla Algunas piezas se verán forzadas contra otras Esto hará que ciertas áreas sean empujadas hacia arriba Mientras que otras desaparecerán bajo el agua A ver, habrá tal estrés en la tierra Que su superficie derrumbará lugares Como un duro trozo de arcilla Un terremoto Ya Clave Un terremoto Porque El estrés en la tierra Tú sabes por qué se producen los terremotos La gente en la casa Sabe por qué se producen los terremotos Se acumula energía Y el estrés En las placas Digamos que estrés y energía en la costa Las placas No sé ¿Qué te parece a ti? Puede ser las placas Obviamente en el contexto de esto Si es que se toma por aparte Puede ser conflictos de clase Conflictos de todo tipo Así Algunas piezas Bueno, pero digamos que son las placas Esto hará que ciertas áreas sean empujadas hacia arriba Mientras que otras desaparecerán bajo el agua ¿Ya? Puede ser tanta la catástrofe Un tsunami De que Claro Puede ser tanta la catástrofe De que se pierdan regiones Puede ser también el cambio climático De alguna manera Pero Un terremoto Digamos Puede pasar lo de la falla de San Andrés Oye, te imaginas Qué miedo Puede pasar lo de la falla de San Andrés O sea Siempre ha podido pasar Hasta que no pase Siempre va a poder pasar ¿Puede ser también acá en Chile? ¿Por qué no? Si siempre pasa Chile País de terremoto Chile terremoto Ahí lejos Claro Puede ser Así que un terremoto Se previsa un gran terremoto Que va a dejar regiones de la tierra Bajo el agua De otras regiones que van a ascender Ya sería como Como harta Pero era bastante Bueno Uy, la música Entonces Siguiente previsa A ver Escuchen con atención Escuchen con atención Escucho, escucho Estoy atento Pocos jóvenes Pocos jóvenes Medios fallecidos para empezar Fallecidos por despecho En un lugar exaltado Ocurrirán grandes males Tristes conceptos Vendrán a perjudicar A cada uno Temporal Padres y madres muertos De infinitos dolores Mujeres de luto Un monstruo pestilente El grande No será más Realmente Todo el mundo Se acabará ¿Qué? No son palabras menores ¿Qué te veía? A ver Puntazo por puntazo Vamos de nuevo Pocos jóvenes Medios fallecidos Para empezar Fallecidos por despecho Piensa tú Y aquí vamos a dar más contexto Piensa tú ¿Qué se refiere cuando uno ¿Qué cosas afectan Casi siempre a los jóvenes? ¿Qué cosas? ¿Qué eventos mundiales O locales también pueden ser Afectan a los jóvenes? Se lo dejo también de tarea Se viene a la cabeza Lo que uno ha estudiado De la gran depresión Exacto Crisis económica Exacto ¿Ya? Puede ser una continuidad De crisis económica ¿Ya? Temporal Padres y madres Muertos de infinitos dolores Pero esto es lo que Hace cambiar un poquito Que no sea tanto Que no sea tanto ¿Qué? Mujeres de luto Un monstruo pestilente Ah El monstruo pestilente Montaña de cadáveres Imagínate ¿Por qué se muere Tanta gente? Como una peste El grande no será más Realmente todo el mundo Se acabará Ahí no Pero solamente Los jóvenes ¿Cuál es la peste? ¿Cuál es una peste Creada por el hombre Que mata solamente jóvenes? Pero a lo que más Se puede referir Esto es una guerra Una guerra mundial Los jóvenes van a la guerra La gente mayor No va a la guerra Los jóvenes van a la guerra Montañas de cadáveres Y dice acá Tristes conceptos Vendrán a perjudicar A cada uno El grande no será más Realmente todo el mundo Se acabará El grande ¿Quién podrá ser el grande? Digamos Estados Unidos Mierda divina Realmente todo el mundo Se acabará Y bueno Esas son como Más justificas Para el 2021 No se nos viene tan bonito Si le hacemos caso A Don Notre Dame ¿Ya?